Ah, no... Vale, ya podemos estar. Que por cierto... No, no... Vale, ya podemos estar. Oh, no... Frente nivel 1. Cuidado. No vaya a ser que me hagan algo. ¡Muere, rata! ¡Parad al enemigo! ¡Tengo que avanzar! ¡Tengo que avanzar! ¡Tengo que avanzar! ¡Gracias! Lo veo así cuando está muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por los dioses Amon e Iseg Valle, cuidado Sigua es un lugar peligroso Buena suerte Conta la Jaila Buena niña ¿Qué es eso? 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 ¿Quién queda? ¿Quién queda? Quizá lleve información importante. Ah, con esto tal vez descubra su plan. ¿Quién queda? 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 Ah, la verdad. Voy. 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 No, 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 no. No corre tanto el gatito. ¿Qué es eso? Ah, una vez. Vale, sí. La mierda está romana. Me empodré. No, no llega. No. 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 Mejor no llamar la atención por aquí. ¡Ah! He hecho dos misiones al mismo tiempo, creo ¡Ah! 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 Corazos, gusanos ¿Qué vas a sufrir por esto? No tendrías que haber venido ¡Vaya mierda! ¡Loco! ¡Como quema! Aquí está un gladiador Parece que lo han drogado Lo sacaré de aquí ¿Por qué te has envenenado? ¡Como quema! ¿Quién eres? ¿Egid? ¿Estás bien? ¿Dónde está el otro gladiador? ¡Ese canalla! ¡Nos traicionó! ¡Fingió su propio secuestro! ¿Qué? Los bandidos trataron a Kosei como a un amigo y le dieron un caballo ¿Tienes idea de a dónde ha ido? Le dijeron que todo estaba preparado en el lago de la montaña del norte Si lo encuentras, dale un puñetazo de mi parte, ¿vale? Por supuesto Tanasis y Egidio te esperan en la arena de Cirene Pero primero deberías descansar